Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Hola queridos hermanos, les saluda el Padre Humañane. Quiero decirles que ya tenemos el bono navideño San Pablo Apóstol. Este bono navideño cuenta con 10 fabulosos premios, 100 dólares en efectivo, un aire acondicionado de 5000 BTU, Smart TV, 100 dólares en efectivo, una bicicleta, 150 dólares en efectivo, un teléfono celular, 150 dólares en efectivo, una cocina y una moto. Este es el aporte que usted da anualmente a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, San Pablo Apóstol de Guanapa, para que así nosotros podamos llevar a cabo muchos proyectos en nuestra parroquia a nivel estructural, a nivel de mantenimiento. Anímate a colaborar a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Este tiene un valor de 10 dólares. Anímate a colaborar, están en las comunidades eclesiales de base y están aquí en nuestra parroquia. Cada domingo vamos a estar ofreciendo el bono San Pablo Apóstol. Así que te invitamos, colabora con nuestra parroquia a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Le diste una columna de fuego como guía para un viaje desconocido, para que pudieran caminar día y noche por el desierto. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibar, Catalina Bautista Escobar, Lina Hernández Rojo, Ambrosio Carrillo Bueno, Nicolás Villanuevo Campo, Reina Villanuevo Campo, Micaela Villanuevo Campo, Felisa Villanuevo Campo, Guadalupe Villanuevo Campo, Josefina Villanuevo Campo, Antonio Villanuevo Campo, Epifanio Valdés Riva, Miguel Mejía Baltasar, Bernarda Gutiérrez Hernández, Josefac Hernández Jiménez. Por las benditas almas del purgatorio y por los difuntos de la familia Rodríguez Ruiz. Oramos en el novenario por el eterno descanso de Senaida Lemos y Andrea Carrillo. Oramos también por las familias, especialmente por la familia Sánchez Rodríguez. Nos seguimos en oración por la salud de todos los enfermos, especialmente por Michael García para que Dios le devuelva la salud y la tranquilidad. Por la salud de Marcelino Trujillo y Nicolás Alcalá. Por la salud de Monseñor Ezef y por la sanación de Icaro. Pedimos por todos los matrimonios, por aquellos que tienen dificultades y tribulaciones. Pedimos por el matrimonio de Yadira y Joel para que Dios los mantenga en la unidad. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial, a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión, fortalecen la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe, de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres, pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la fe, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo a cargo de nosotros, pero como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo, por medio del bautismo se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham. Y la herencia que Dios les prometió, les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor, himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgulléscanse y siéntanse feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Jesús, 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 Señor. Jesús, Jesús, Señor. Jesús, Jesús, Señor. Jesús, Jesús, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas reglas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Nuestra diócesis celebra la novena a Nuestra Señora del Pilar, patrona de Nuestra Dios. La aparición de la Virgen del Pilar sucede en el año 40, un 2 de enero, y sucede al apóstol Santiago. Esto porque el apóstol ya estaba cansado y desanimado de predicar la Palabra de Dios. Y la Virgen María se le aparece en un pilar, es decir, en una columna, para animarlo a seguir la predicación y la evangelización. Hoy en Nuestra Patria Venezuela, tanto aquí como en nuestra diócesis de Varina, celebramos la Virgen del Pilar como patrona y en la diócesis de Carúpano también celebran como patrona a la Virgen del Pilar. La Palabra de Dios nos habla a nosotros que nos hacemos coherederos del reino, pero que por la fe nos hacemos hijos de Dios a través del bautismo. Que ya sabemos nosotros de qué manera el bautismo nos hace íntegros a Cristo o nos integra y nos hace partícipes del cuerpo de Cristo. Primero porque nos abre las puertas del cielo con el bautismo, se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu, ese Espíritu Santo que el Señor quiere darle a cada uno de sus hijos. Y que nosotros también debemos seguir transmitiendo de generación en generación a través de la predicación, pero a través también de la gracia en Cristo, que son los sacramentos, especialmente en el bautismo. Cuando recibimos ese Espíritu, se nos perdonan nosotros todos nuestros pecados. Y lo hemos dicho, donde está el Espíritu Santo no hay pecado y donde hay pecado no está el Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso no debemos perder la gracia, pues si ya somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús incorporado a través del bautismo, no debemos perder esa gracia. Nos dirá San Pablo, es algo que llevamos nosotros en vacía de barro y que debemos llevarlo, ¿qué? Con cuidado para no perderlo, debemos cuidarlo. El bautismo nos permite a nosotros esa entrada también al cielo y que yo debo cuidar de mi alma para que pueda recibir ese mismo Espíritu. Ese Espíritu que nos quita a nosotros de ser esclavos, como lo dirá San Pablo, para ser libres, libres en la gracia de Dios. Libres porque nos permite a nosotros la entrada al cielo y ya nos aparta a nosotros del pecado. Pero qué importante lo que nos dice a nosotros el Señor a través del Evangelio de San Lucas. Dice la palabra de Dios que una mujer le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantar. Está deseando la bienaventuranza a quién, a la Virgen María. Pero dice el Señor, mire, no es solamente llevar al Señor en el seno y no es solamente amamantar al Señor, sino que el Señor nos dice a nosotros, dichoso todavía más. Mire, nosotros somos más dichosos que la Virgen, dice la palabra de Dios. ¿Por qué somos más dichosos incluso que la Virgen? Porque podemos escuchar la palabra de Dios. Lo hemos dicho mil y una veces, mire, la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Porque dice el Señor, usted quiere ser más dichoso, más feliz que la Virgen María. Lea la palabra de Dios. Dichoso todavía más, dirá el Señor, los que escuchan la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo todos los días, y no solamente escucharla o leerla, dice el Señor, sino ponerla en práctica. Lo dirá el Señor de otra manera también. Bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica porque se parecen a un hombre que construyó su casa en la roca, dice el Señor. Esos son más felices incluso que la Virgen que llevó en el seno al Señor y que lo amamantó, dice el Señor. Usted puede ser más feliz incluso que María, que nuestra Madre del Cielo. Pero muchas veces el hombre no le toma importancia a la palabra de Dios. Le toma más importancia a las cosas del mundo. A veces la gente cree que lo del mundo es más importante que qué? Que las cosas de Dios. Y el Evangelio días atrás nos lo decía con la narración del Evangelio de Marta y María. María ha escogido la mejor parte, la mejor parte no es el mundo, porque la gente cree que con disfrutar, gozar o trabajar o dedicarme a tantas cosas en el mundo, soy feliz. Y dice el Señor, no, la mejor parte es escuchar la palabra de Dios. Dios, la mejor parte es ponerla en práctica, la mejor parte es lo que yo pueda construir en el reino de los cielos, porque esta vida es pasajera. Por eso el Señor nos va a decir, mire, la palabra de Dios yo la escucho, no solamente para escucharla, sino que yo la debo escuchar para ponerla en práctica. ¿Qué es lo que debo poner en práctica? La vida de los sacramentos, confesión, eucaristía, bautismo, comunión, confirmación, etc. Yo tengo que ponerla en práctica. ¿Qué más debo poner en práctica? Hacer las obras de caridad, ayudar al hermano cuando lo necesita, no darle la espalda en el momento de la necesidad, ni hacerlo esperar, dice la palabra de Dios. Eso es ponerla en práctica, así yo voy a ser feliz. No para esta vida, porque a lo mejor como hombre ando buscando la felicidad en esta vida y me olvido de la felicidad eterna. Recordando que en este mundo el Señor vino y sufrió, pero la felicidad nos dice el Señor es en la vida eterna. Yo tengo que construir desde aquí la morada, ¿dónde? En el cielo, desde aquí yo la construyo. ¿Qué es lo que estoy construyendo? ¿Qué es lo que estoy poniendo en práctica? ¿Estoy ayudando a aquellos que en verdad lo necesitan o solamente ayudo a aquel que me puede ayudar el día de mañana? Porque dice la palabra de Dios, eso es lo común, corriente que hace la gente. Yo ayudo a aquel que mañana me puede ayudar. Y eso dice el Señor, eso lo hacen los paganos, los que no conocen del cristianismo, los que no conocen la palabra de Dios. Ustedes y yo que la conocemos, sabemos que tenemos que ayudar a aquellos que no nos pueden pagar. Así yo construyo la morada en el cielo, así yo construyo en la roca. Que ojalá nosotros no construyamos en la arena, siempre pensando en el beneficio propio, porque irá la palabra de Dios, vendrán la lluvia, los torrentes y van a arrastrar esa casa. Es decir, no vamos a alcanzar la herencia eterna a la cual Dios nos llama. Que ojalá nosotros construyamos en Jesucristo con aquellos que de verdad lo necesitan. Y que seamos nosotros quienes llevamos la palabra de Dios a aquellos hermanos que también la necesitan para alcanzar la vida eterna. Presentamos ante el altar del Señor las ofrendas. Y no vamos a alcanzar la herida, de nuestras amwasitaes. ¡Terminamos en Jesucristo con fillerوتras! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que Dios reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantando sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como Hijo de Dios nos damos la paz La paz les dejo, mi paz les doy Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso Los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entre en mi casa Pero una palabra tuya estará para sanarme Amén Amén Me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Oremos Oh Dios que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado Te rogamos nos conceda por intercesión de Santa María del Pilar Llegar a contemplarte eternamente en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes, sustraba su familia, así les acompaña siempre Amén A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz Demos gracias al Señor